Bienvenidos a Zona Troyana. Hoy vamos a hablar de uno de los equipos representativos de la UDEM. Acompáñenos. Hola, soy Hania Cárdenas, tengo 19 años y estuve en el grupo representativo de danza aquí en la UDEM. La primera variación consiste de un pas de bouré anturnal con una doble pirueta al final. En contemporáneo se usa normalmente tomar un paso básico de ballet y transformar en una variación como un rondillán. También se usan variaciones de giros como este con atitude en frente y fuete al final. Este es un paso básico que es pique soutenue. Y se puede convertir en pique soutenue con pase al final. Otro paso básico es el gran Batman. Y al finalizar las clases de ballet, un bailarín siempre se tiene que despedir. Estas fueron algunas variaciones de danza. Gracias por vernos. Y suscríbanse a Zona Troyana. 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 Gracias.